Perqué motivo il conyuntivo Luego, rau rien passa, rau ya griento passa ¡Mamá! ¡Liestra de dos que! ¡Kramer quer yo, yetma! ¡Puuh, parler... ¡Alman el polonel! ¡No hay motivación o tiempo! ¡Yelécek, hay ninjas, y raciones, y bajas, ¡táim! ¡Méza, búhu, vay, ¡kárt, que viden, kí, pere, slón! ¡Chá, shí, han, dó, gom, zó! ¡Iská, shí, dán, lú, chá! ¡Ey, sí, tán, chúr, dá! ¡Ana, má, rá, shí, á, wá, idá, ná, chá, ¡Más, há, wítá, lá, má, akún! ¡Apú, guá, 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 guá! ¡Tu minzai, que ești fluent en chineza! ¡Die Polizei záktis, éste, hölde, spráche! ¡Amena, zvera, so, desverwistávli! ¡Cáme, shá, adi, sí, poligló, tán yomfán, zge, ¡Cáme, shá, já, alfó, dó! ¡Ay, ee! Espíritu te caigo, sucedió y cungó, todo el mundo me sube así. Ha, vegaseli, azwa, biglal finit. Omba, 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 omba. Es te mooile para mí. Pocas, te guste, te guste. 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 Me pregúrte frases. Que le dais. Y es gleda mudri odmene. Pro no espernai. Garinta fos todo de. Otoké. Agungu hago si pende. Todas lenguas eu aprendei. I'm just shy. Just wanna make some new friends. But I keep repeating mistakes. I can try, but my accent always gets in the way. I wanna learn someday. Cause I wanna learn someday. It's not just a habit. I wanna fngo kinded you. I'll get confused by you. The gut is in cima of my passengers. I have to.